Chicos, vengan con su rata, ¿no? Dejamos algo de que es virtual No es una rata, no es una computadora Es una computadora que ven trabó a la tira Es obvio, es liso ¿Cómo? ¿Tiene el ojo de a vos? Ya no, un gúmeral de forma Mientras se llega, así que le ponen nuevas para que se volviera alguien que tuviera... gúmeral ¿Ahora vamos a ir? ¿Qué es lo que le digan un gúmeral? No lo sé, no tiene computadora No lo sé, no tiene computadora Pero venga mi diálogo,eles tipo Y los mismos sabros ¿Va la no possibleación? Gracias por ver el video Gracias por ver el video